bienvenidos una vez más a nuestro canal repos chinos el día de hoy vamos a elaborar unos deliciosos roles de canela para esta receta vamos a ocupar 250 mililitros de leche entera una cucharadita de sal 10 gramos de levadura seca 2 piezas de huevo 100 gramos de harina de trigo 90 gramos de mantequilla sin sal 100 gramos de azúcar refinada y para el relleno vamos a utilizar 20 gramos de azúcar mascabado 100 gramos de mantequilla sin sal y 20 gramos de canela en polvo para el icing media cucharadita de sal una cucharada de esencia de vainilla 4 cucharadas de leche entera un cuarto de taza de mantequilla sin sal 120 gramos de queso crema una taza de azúcar glas comenzaremos por activar nuestra levadura calentando los 250 mililitros de leche debe de estar a unos 35 grados aproximadamente para evitar que la levadura muera por exceso de temperatura o no se desarrolle si está muy fría ahora agregamos la levadura seca mezclándola perfectamente hasta deshacer los grumos y dejarla fermentar por aproximadamente 10 minutos puedes agregar una cucharada de azúcar de la receta para acelerar este proceso para la elaboración de la masa vamos a mezclar los ingredientes secos que son la harina y la sal batimos por aproximadamente un minuto a continuación agregamos los huevos y la mantequilla previamente derretida batimos por aproximadamente un minuto batimos de nuevo a velocidad media hasta integrar todos los ingredientes y formar una masa homogénea esto tardará alrededor de 10 a 15 minutos dependiendo de la batidora o si lo estás haciendo a mano como ya sabes a nosotros nos gusta hacer la prueba de la ventana en la masa para saber si esta ya está lista a continuación boleamos un poco la masa para colocarla en un bol engrasado y cubrirla con un paño húmedo hay que dejarla fermentar hasta que duplique su tamaño esto también depende del clima en donde te encuentres y la temperatura ambiente mientras nuestra masa duplique su tamaño vamos a elaborar el icing agregamos el azúcar glas el queso crema y la mantequilla a temperatura ambiente añadimos también la leche la vainilla y la sal empezamos a batir a velocidad súper bajita para evitar que salgan volando los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea su textura será líquida pero espesa para el relleno comenzamos por acremar la mantequilla a temperatura ambiente una vez acremada agregamos el azúcar mascavado puedes hacerlo en dos partes para que sea más fácil y por último agregamos la canela puedes agregar más cantidad si te gustan extra canelosos terminamos de integrar los ingredientes el resultado será una especie de pasta granulosa y lo reservamos continuamos con nuestra masa que ya habrá duplicado su tamaño para este momento la ponchamos y sacamos todo el aire la retiramos del bowl y con la ayuda de un rodillo vamos a extenderla hasta formar un rectángulo agregamos el relleno que hicimos con la mantequilla y el azúcar recuerda que debe quedar distribuido de manera uniforme en toda la superficie una vez que terminamos este paso procedemos a enrollar te puedes apoyar de un cuchillo para cortar el rollo en porciones del mismo tamaño te puedes apoyar de un cuchillo para cortar el rollo en porciones del mismo tamaño te aconsejamos que sean gruesas para un mejor resultado ten cuidado de no aplastar la masa al cortar para evitar que se deformen los rollos con esta receta te saldrán aproximadamente 11 o 12 piezas dependiendo del tamaño en una charola previamente engrasada y enharinada colocamos los roles hacemos un pequeño doblez en la punta del roll doblando hacia abajo para evitar que se abra al momento de hornear procura darles un poco de espacio entre cada uno para dejar que dupliquen su tamaño en la segunda fermentación de la masa cuando los roles hayan duplicado su tamaño es momento de barnizarlos para esto mezclaremos un huevo y una cucharada de leche le dará un brillo dorado espectacular coloca con la ayuda de una brocha sin ejercer presión de lo contrario podrías deformar el pan o perder a su volumen los llevamos al horno previamente calentado a 180 grados por 12 minutos aproximadamente de manera opcional para hacer los roles de tres leches vamos a mezclar una cucharada de esencia de vainilla una taza de leche evaporada una taza de leche entera y media taza de leche condensada lo mezclamos muy bien y es momento de bañar tus roles la cantidad será a tu gusto volviendo a los roles tradicionales será momento de aplicar el icing tú decides la cantidad puedes agregar diferentes toppings para poder complementar y darles un sabor diferente nosotros decidimos agregar chocolate no es troceada chocolate turín confitura de frutos rojos esta receta la pueden encontrar en nuestro video de mini cupcakes en maquinita taurus les va a encantar el link lo puedes encontrar en la descripción o al final de nuestro video y para finalizar agregamos frutos rojos ralladura de naranja y limón y este es el delicioso resultado de nuestros roles y este es el delicioso resultado de nuestros roles espero que te haya gustado nuestra receta disfruta tus roles y si te gustó el video ayúdanos con un like suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar pendiente de más videos como este no olvides que nosotros somos los repos chinos adiós bye bye